Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Si Tú sabes Que te quiero Que En mi Vive La esperanza Y Ven Dame la dicha Que se alcanza Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Jamás Jamás Habrá Habrá Quien separe Amor De tu amor Y el mío Por qué Por qué Tu cariño Ansío Es el amor Mío Que pide tu perdón Si Tú sabes Que Te quiero Que En mi Vive La esperanza Y Y Ven Dame la dicha Que se alcanza Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Es todo lo que ansía Mío No